¡Aquí! 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 Me llega a asustar, güey. Te llamo y no contestas. ¿Pasa algo? Sin pollo, ahora. Sin pollo, ahora. No, vos si... si... si tú querías un beso de él... No, vos se lo quitás y nomás, po... Sin pollo. Perdón. ¡Casa! ¡Aquí! 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 ¿Pero qué pasó? Cuénteme. Dígame, les juro que no cuento nada. No, les juro que no me río, en serio, cuénteme. ¡Madre, ponlo en la p... No te pasaste. ¡Eres, eres! Además de desconcentrado... Se le rompen los anteojos, piensa en puras leceras. Aquí se celebran... ...delorios, nacimiento, cumpleaños, no... ...y muchas, muchas cosas, pero... ¡No! 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 ¡No!